Y como digo, otro de los daños colaterales que vimos ayer o de la reunión de ayer o que saldrán de la reunión de ayer entre Xavi, la directiva, la porta, no sé qué, es precisamente que determinados jugadores del FC Barcelona, que son principalmente de Jong y Araujo, van a ser vendidos al 90%. Sobre todo Araujo. ¿Por qué? Porque el otro día, como os pasé en varios artículos del Sport, o sea que no me estoy inventando nada, el entorno de Araujo ya está vendiendo, que está filtrando, que el jugador está abierto a salir del FC Barcelona por primera vez. Porque encima fue una semana muy complicada para él. Primero lo del fallo, lógicamente, de la expulsión en la Champions, en los palos de Gundogan, el tema de Xavi con los árbitros que encima le contestó. O sea, todo esto ha venido poniéndose piedra sobre piedra para que efectivamente Araujo tenga un pie y medio fuera del FC Barcelona. Entonces, que el Real Madrid no esté ya encima es algo que me extraña. Pero que no lo intenten fichar cuando por 70 millones de euros puedes tener a un jugador que, como os dije ayer, efectivamente puede funcionar tanto como central como lateral derecho, sería un insulto a la inteligencia. Y evidentemente no debería ocurrir. El Real Madrid tiene que estar encima de este tipo de jugadores porque por 70 millones, sí, o sea, te está pidiendo el Lid 50 millones por Lenny Lloro que no tiene la experiencia en el tirón de Araujo y no vas a pagar 70 por él. Yo personalmente creo que es, o sea, un no-brainer. No deberías ni siquiera considerarlo. Es que deberías lanzarte ya por ello. Que luego el Madrid y el Barcelona tengan sus movidas de que no te toca a este jugador, no te toca al otro, no sé qué tal y cual. O sea, mira, yo personalmente creo que el Barcelona está en una situación en la que no está para regalar nada. Entonces, si al Barcelona, de hecho, el Madrid le pone 70 millones, yo creo que les hacen hombres. O sea, les hacen un favor muy grande porque el Barcelona lo que necesita es pasta y el motivo de ficharlo es precisamente por eso. Entonces, ¿a qué club va a querer ir Araujo que no sea el Real Madrid? A ninguno, porque Araujo tampoco tiene ese enganche con el Barcelona como si fuera, no, no, es que yo ya no puedo jugar en el Real Madrid como si fuera sabio Puyol. No es nada de eso. Entonces, bueno, pues en ese sentido vamos a ver qué ocurre, vamos a ver. Pero yo personalmente creo que el Madrid debería estar lanzándose ya a por Araujo.